Marília Mendonca, popular cantante de música sertaneja brasileña, murió el viernes por la tarde en un accidente aéreo en una región rural del estado de Minas Gerais, en el sureste del país, según su firma de relaciones públicas. La firma también dijo que otras cuatro personas murieron en el accidente, cuyas causas aún están siendo investigadas por la policía y los bomberos en el lugar del accidente. A Mendonca, de 26 años, le sobrevive su hijo de un año. Según CNN Brasil el avión chocó con un cable. La compañía eléctrica de Minas Gerais, CEMIG, dijo en un comunicado el viernes que el avión de Mendonca chocó con un cable de una torre eléctrica de la empresa. El jefe de policía de Minas Gerais, Iván López Sales, dijo en una conferencia de prensa el viernes por la noche que aún es demasiado pronto para determinar la causa del accidente que mató a Mendonca y otras cuatro personas en el accidente mortal del viernes. Sin embargo, dijo que el campo de escombros disperso sugería que la aeronave chocó contra algo antes de que cayera.